Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Si os digo Creator Challenge, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Seguramente a los que sois más veteranos en Roblox ya conocéis este tema Ya sabéis que es un evento donde podemos conseguir premios, objetos gratis Simplemente superando unas preguntas tipo test bastante sencillas Pero, ¿y si encima de eso os digo que tengo la prueba de que los eventos de Roblox van a volver? Los eventos de antes Pues esto es lo que vamos a ver en este vídeo Por cierto, quiero deciros que muchas pero muchas gracias por el apoyo que estáis dando al nuevo canal de Noanji Un canal en el que está subiendo Gacha Club Ya que ayer en un vídeo comenté que bueno, Gacha Life pues a veces tiene mala fama Ya sabéis el motivo Pero Noanji está haciendo las cosas de manera muy distinta Y está subiendo gameplays divertidos y muy guapos Así que quería daros las gracias por ir a su canal, por suscribiros y por estar viendo sus vídeos Os lo dejo aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que os paséis y le deis una oportunidad Y ahora sí, la verdad es que creo que podemos estar bastante contentos con Roblox Sobre todo si eres un cazador de eventos Porque hemos tenido, sí, el evento EJAN También hemos tenido el Wonder Woman, han habido promocodes Bueno, y se han filtrado más eventos Y es que encima ahora se nos ha filtrado otro Creator Challenge Que vamos a poder conseguir también premios en él Tenemos información, aún no se han filtrado los objetos que se van a poder conseguir Pero en cuanto se filtren ya sabéis que os lo subiré rápidamente al canal Pero es así, quería subiros esta información para que estuvieseis atentos, muy preparados Ya sabéis que ese evento puede durar días, así que tendréis tiempo para completarlo O a veces lo quitan en un o dos días, que me parece una locura Pero bueno, de todas formas ya os digo, los Creator Challenge suelen durar bastante tiempo Pero eso, os quiero bien atentos Pero antes de ver las novedades del Creator Challenge Nos vamos al blog de Roblox, concretamente al post de la Mujer Maravilla del evento Wonder Woman ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, por lo que os he dicho de que vuelven los eventos de Roblox Si vamos al final del post, podemos leer esto Esta es solo la primera de una nueva serie de experiencias inmersivas Donde podrás jugar, ver vídeos exclusivos e interactuar con tus marcas favoritas Estos lugares serán adiciones permanentes a Roblox Con la capacidad de expandirse y evolucionar con el tiempo con nuevo contenido Como líder natural y guerrera intrépida, Wonder Woman es el personaje perfecto para encabezar este lanzamiento Estamos muy emocionados de dar vida a estas experiencias únicas Y ayudarlo a conectarse con los mundos que conoce y ama Bueno, ¿qué interpretamos de esto? Ya lo veis Aquí la parte que nos interesa más es esto de experiencias inmersivas Que a partir de ahora van a hacer Es decir, vamos a tener más eventos como Wonder Woman Vamos a tener más tipos de eventos Ya no sé deciros si serán que tengas que completar misiones Te van a dar dinero y con ese dinero te compras los objetos Como es el caso de Wonder Woman O simplemente serán que puedes conseguir misiones como los eventos de antes Así que si vosotros os leéis tranquilamente este párrafo Esto deja claro las intenciones de Roblox Y es que los eventos vuelven chavales No solo los Creators Challenge y el Enhan Sino los eventos normales, los que teníamos antes Ya sabéis, los tematizados Así que en este sentido estoy muy pero que muy contento Me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión, que pensáis sobre esto Y sobre todo si estáis tan hypeados como lo estoy yo A ver, yo siempre me guardo ese 10% de decir A ver, voy a ser un poco desconfiado No será que luego nos decepcionemos Pero sobre todo estoy 90% optimista Vale chavales, ahora sí ha llegado la hora de la verdad Y vamos a hablar del Creators Challenge que tendremos Bueno pues se espera para este mes La primera novedad cracks es que cambia el nombre Va a dejar de llamarse Creators Challenge Y se va a empezar a llamar Build It, Play It Bueno, a unos le gustará más el Creators Challenge Otros hará más este nuevo Sea como sea, lo que a nosotros nos interesa Es que podamos conseguir premios Que podamos hacer las misiones para tener objetos gratis para nuestro avatar Y bueno, concretamente se llamará esto Build It, Play It, The Island of Move Aquí podemos ver las primeras imágenes Este parece que va a ser el place donde podremos ir completando esos test que os digo A ver, tampoco se sabe al 100% si eso va a cambiar Ya sabéis que hasta ahora los Creators Challenge siempre han sido típicos los test Es decir, que tú entrabas, hacías unas preguntas tipo test Y cuando las terminabas y contestabas todo correctamente Entonces justo en ese momento te daban el premio Si completabas todos los test, entonces tenías todos los premios Así de sencillo Y también os digo que ya sabéis que subiremos al canal todas las respuestas a los test Así que si alguno se os complica un poco No os preocupéis porque estarán los vídeos ahí con todas las respuestas Pero bueno, como siempre digo, sobre todo es muy importante lo que he dicho al principio del vídeo Que te suscribas porque estaremos subiendo aquí al canal como conseguir todas las cosas Así que venga cazadores de eventos Os quiero, ven atentos y listos para todas las cosas gratis que se vienen en Roblox Y nada más, hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo, darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Adiós!